Y que tal chicos, ya menos a un ruedo de canal y chicos continuando con el video del noob, el pro y el hack en Il Constructions 3D Que la verdad es un gran juego y si tu todavía no lo has jugado, que esperas Y ya lo saben chicos, estos videos son para que se relajen, para que se tomen un tiempo, para que disfruten de un buen video Y sobre todo de unas buenas canciones Y que por cierto, me tienen que adivinar que construcción va a terminar primero Les aseguro que se van a llevar una gran gran sorpresa Así que ya lo saben chicos, sin nada más que decir, nos vemos, los quiero, bye ¡Suscríbete al canal! 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 Invincible Univisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisis No, 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 no No, no, no Come on No, no, no Come on Ha! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!